De Hoyos asegura que la cancelación es un despilfarro Ciudad de México. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, afirmó que la decisión Andrés Manuel López Obrador de cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, sería el mayor despilfarro en la historia del país. En entrevista con Noticiero Televisa, el líder empresarial dijo que todos los mexicanos estamos profundamente preocupados por esta decisión irracional. Nos va a costar 290 mil millones de pesos. De concretarse, es el acto más grande de despilfarro de recursos públicos en la historia de este país. Agregó que la consulta ciudadana es a todas luces una consulta patito, pues es una violación fragante al Estado de Derecho. De Hoyos explicó que el monto es equivalente a que prácticamente 32 años del sueldo del presidente López Obrador se destinaran a pagar lo que va a ser lo invertido que no se puede utilizar y los daños y perjuicios. Si al presidente Peña Nieto lo marcó la Casa Blanca, el error de Texcoco va a marcar el sexenio completo de López Obrador, señaló. De Hoyos detalló que los 121 mil millones de pesos de indemnización superan el monto de los programas de gobierno planteados por el presidente electo. Más que los 114 mil millones de pesos que va a costar el Tren Maya. Más que el costo de mover las 31 dependencias federales. Más que los 118 mil millones de pesos que implica de recursos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, señaló que el gobierno tiene 30 días, 2 de transición, para analizar los contratos y ver los retos técnicos que se tienen para tomar acciones, y empezar a analizar los proyectos de Santa Lucía, obtener los estudios de factibilidad, aeronáuticos y de la sustentación del subsuelo. Nuestra solicitud es que, sin desechar la posibilidad de que después vayamos a utilizar el área de Texcoco, pensamos que probablemente el sistema de los tres aeropuertos se sature rápidamente o tarde un tiempo en hacerse los estudios, considerar que es importante que se establezca una ruta crítica. Que dé confianza a los mercados internacionales, destacó Castañón, López Oriba Digital, Notimex y el Universal y el presidente del CSE puntualizó que los mexicanos mandamos sobre nuestro propio país tenemos soberanía pero necesitamos inversión para infraestructura, y la confianza de las instituciones e instrumentos financieros nacionales e internacionales. Reiteró que la consulta no fue la forma para tomar una decisión tan importante. La consulta ciudadana es importante y tiene que legislarse, y nunca puede emplearse una figura de consulta ciudadana al margen del estado de derecho del cumplimiento de la ley. Tenemos que reconocer y establecer cuáles son las decisiones de tipo natural para las consultas ciudadanas, y cuáles son las decisiones técnicas que deben estar sustentadas en estudios. ¡Suscríbete al canal!